Vamos con otro videito, entonces. Hoy no dormí bien. Fue una noche larga, 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 larga. Por temas personales, me cambiaron el horario del trabajo y eso a mí me mortifica. Cuando uno tiene edad, las cosas son diferentes, ojo, ¿eh? Uno no se adapta tanto. No me lo cambiaron tanto, pero me lo cambiaron. Suficiente como para que me genere una situación de estrés. Pero en medio de la noche me acordé, recordé mucho a Cuevita. Quizás por lo que está pasando en este momento. Y pensé mucho en Gareca. ¿Y por qué le tiene tanto afecto? ¿Por qué le tiene tanto cariño? ¿Qué es lo que pasa? Gareca es técnico. Nosotros somos espectadores. Y después están los periodistas, ¿ok? Pero Gareca es técnico. Y antes fue delantero. Gareca entiende de cómo se genera el gol. ¿Por qué para Gareca? ¿Por qué para Gareca la selección peruana es Cuevita y 10 más? Es muy simple. Es muy simple. En inglés se dice hay que hacer un breakdown, un desglose. Yo adoro el fútbol, loco. Lo adoro, lo adoro, lo adoro. Cada vez que me despierto, lo primero que veo es mi pelota. La tengo que ver ahí, la tengo que ver ahí, macho. La tengo que ver ahí. Si tengo el día libre, me voy a darle un par de puntapiés aquí a la canchita de Flamingo Park. Y si tengo un equipito, me juega un picadito. Adoro el fútbol. Lo adoro desde chiquito, loco. Desde chiquito. Es una pasión para mí. De todos los días veo fútbol. Fútbol de Arabia Saudita, fútbol de naciones que no existen, loco. La vez pasada me quedé pegado viendo unos partidos en Guyana. Ahí, al norte de Brasil. Lo que no veo es fútbol femenino. Cosa curiosa, ¿no? No me llama mucho la atención. Acá están en un juicio de la puta madre contra la Federación Americana. No hay forma. Yo soy una persona de ventas, loco. Si el producto no se vende, no puedes cobrar. Es así de simple. Lamentablemente, es así de simple. Las chicas no pueden cobrar lo que quisieran. No se vende el producto. Pero lamentablemente, por más que tenga esta pasión por el fútbol, lamentablemente, el fútbol se gana de acuerdo a los criterios de Uruguay, de acuerdo a los criterios de Chile. Sí, fundamentalmente esos dos países. Son dos países que salen por el resultado. No les importa lo que jueguen o no jueguen. Lo que les importa es el resultado. Se acabó. Uruguay y Chile. Yo me preguntaba por Cuevita. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Cuevita es tan importante para la Videna? ¿Qué es lo que sucede en la Videna que Cuevita sea tan importante? Yo se los voy a explicar, loco. Cada uno tiene derecho a expresar su opinión. Así como ustedes expresan su opinión en este canal, que no es mío, es de YouTube. Yo tengo derecho a expresar la mía. Mi forma de ver el fútbol. Cada uno tiene su forma de ver el fútbol. Todos tenemos derecho a exponer nuestras opiniones. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué la selección peruana para Gareca es Cuevita y 10 más? Teniendo jugadores brillantes. Vamos, brillantes. Trauco. Tapia. Flores. Hay jugadores que... No creo que el modo de Rodríguez continúe. La edad, las lesiones. Lo dudo, sinceramente. Yotún. Yotún. Espectacular. Espectacular. Vamos, jugadores de selección, ojo, ¿eh? Jugadores de selección. En sus clubes no destacan tanto. Cosa curiosa. Cosa curiosa. Atíncula. ¿Por qué Cuevita está por encima? ¿Qué es lo que tiene Cuevita? Que no tienen estos jugadores. ¿Qué es lo que tiene Cuevita? Lamentablemente el fútbol se gana con goles. Con goles. Lamentablemente. Así lo entiende Uruguay. Así lo entiende Chile. El fútbol se gana con goles. Es triste. A mí me jode. Yo soy un apasionado del fútbol, loco. Adoro el fútbol. No puedo decir que es mi vida. Porque sería demasiado. Pero me encanta. Lo adoro. Lo vivo todos los días de mi puta vida. Todos los días de mi puta vida. No puedo estar hablando de estas cosas por YouTube. A mí me censuran los videos, ¿ok? Me tienen varios videos censurados. Cuando Gareca ve la selección, ve a Cuevita y a diez más. ¿Por qué? Porque la generación del gol implica un desglose de fases. El gol se va desglosando por fases. Pueden haber fases de siete capas. Como hay fases de seis capas, de cinco capas, de cuatro capas, hasta de dos capas. Un pelotazo del arquero la recoge el delantero y adelante. Ese es un gol desglosado en dos fases. Generalmente el gol se desglosa en cuatro o cinco fases. A veces seis y a veces hasta siete, ¿ok? Pero desglosa un gol en cuatro o cinco fases. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Gareca ve el fútbol, lo ve como técnico. Nosotros lo vemos como espectadores. Entonces, nosotros queremos el gol, pero no ubicamos donde está la generación del gol. Es ahí donde Gareca ubica a Cuevita. Es ahí donde Gareca se enamora de Cuevita. Porque Cuevita es el que tiene la llave, la llave, la llave, la llave del gol. Cuevita está en la penúltima fase del gol siempre. Cuevita siempre está en la penúltima fase del gol. Cuevita es el que tiene la llave, el que abre la puerta. ¿Cómo la abre? ¿Cómo la abre? Eso es lo que ustedes tienen que entender. Cuevita es un jugador cortito. Cuevita es cortito. No tiene estatura. Cosa curiosa, tiene la estatura de Maradona. Maradona era más corpulento, más masa muscular. Pero Cuevita no se queda atrás. Tiene masa muscular. ¿Por qué es importante la masa muscular? Es importante para los encuentros laterales y para los encuentros de pechuga. Cuando te encuentras de pechuga o de espaldas con un rival, tienes que dejar una rendija. En esa rendija, puede ser lateral o puede ser anterior o posterior, tiene que haber masa muscular que te permita administrar el territorio de propiedad del balón. Es por eso que Uruguay siempre tiene gente de peso atrás. Para no dejar prosperar al delantero opositor. Gracias a Dios, Cuevita tiene masa muscular, a pesar de ser cortito. A pesar de ser cortito, tiene masa muscular. ¿Qué es lo que sucede con Cuevita en la penúltima fase? Cuevita tiene una habilidad que muy pocos jugadores tienen. Y es por eso que Maradona lo está observando últimamente. Dios mediante, Dios mediante, Cuevita fiche por gimnasia, sería una maravilla realmente. Sería una cosa espectacular, espectacular. Él no sabe lo que significa eso para su futuro futbolístico. Que está truncado. ¿Qué es lo que sucede con Cuevita? Cuando Cuevita pasa el 50% del campo contrario, Cuevita empieza a utilizar el 180 que tiene por delante, los 180 grados. Cuevita tiene la habilidad de alzarse sobre el campo. Cuevita abre los ojos como un águila. De esta manera. No todos los jugadores tienen esta habilidad. Cuevita la tiene. Cuevita cuando va ingresando a más o menos unos 7 u 8 metros de la 18, empieza a abrir los ojos y se eleva como si fuera un águila. Y empieza a abrir el campo en 180, porque los otros 180 le quedan detrás. No se olviden, el águila es carnívoro. Es carnívora. Águila o la águila es lo mismo. Yo le digo águila. No come plantitas. Es carnívoro. Aparte, el águila cuando se encuentra con una víctima de cierto peso, lo lleva muy lejos hacia el cielo y lo arroja a la planicie para que se desarticulen completamente los huesos y lo ataca abajo. Eso es lo que hace Cuevita cuando está más o menos a 3 o 4 metros de la 18. ¿Qué es lo que hace? Cuevita cuando llega a esa altura del campo de juego contrario, abre los ojos y tiene un 180 grados de todo lo que acontece adelante. Además, Cuevita se da el lujo de bajar 15 grados por la derecha y 15 grados por la izquierda. De modo que ya tiene 210 grados de apertura. Es así como Cuevita ve el fútbol. Eso es lo que está observando Gareca. Gareca lo que está observando es la generación del gol. Porque lamentablemente hay que observar a Uruguay y hay que observar a Chile. Todo lo que les importa es el resultado. Nada más. La catedral del fútbol Uruguay solamente sale por el resultado. Les importa un huevo el desarrollo del partido. El resultado. Nada más. Chile ni hablar. Los conocemos de los pies a la cabeza. Cuando Cuevita está en 210 grados de apertura, es que va visualizando para dónde, para dónde, para dónde va a ir la pelota. Por si acaso Maradona tenía los 360 grados. Maradona un animal, un animal. Un extraterrestre. Un extraterrestre. Ronaldo utiliza solamente 180. No necesita más. Es un monstruo. Nació siendo un monstruo. ¿Ok? Pero Cuevita utiliza 210 grados. En ese momento, Cuevita sabe cuál es el jugador adecuado, apropiado. En inglés sería Servo. Para desplazarle la pelota. Eso es lo que está observando Careca. Eso es lo que necesita Careca. Que se genere el gol. El gol. Cuevita siempre tiene la llave del gol. Porque ve el partido desde un poquito más arriba que sus compañeros. No quiere decir que sea más jugador que la orejita. No quiere decir que sea más jugador que Carrillo o que Advíncula. Cuando Advíncula sale para adelante. No quiere decir que sea más jugador que Guerrero. Quiere decir que es la llave del gol. Quiere decir que eso es lo que necesita con urgencia siempre Careca. Careca va a prescindir de Cuevita en un partido amistoso. Nunca en un partido oficial. Porque sabe que Cuevita es la llave del gol. Es la penúltima fase para la generación del gol. Ustedes me dirán. Sí, pero Guerrero es más jugador que Cuevita. Son funciones diferentes. Para Careca. Careca puede prescindir de Guerrero. No puede prescindir de Cuevita. Porque Careca sabe que el gol finalmente, finalmente el gol va a llegar a través de Tapia, a través de Yotun, a través de Trauco. No importa, a través del Mudo Rodríguez, que no creo que participe de estas eliminatorias. Lo dudo. A través de Araujo. O a través de Pablo Hurtado. Tantos jugadores. No importa. O a través del mismo Ruiz Díaz, que se tiene que reconciliar de alguna manera con el gol en la selección. Eso es lo que observa Careca. Careca está pendiente de quién le abre la puerta del gol. De quién es la llave del gol. A través de quién llega el gol. Es Cuevita el que tiene la llave del gol. Por eso, cuando Careca arma su selección, es Cuevita, comienza por Cuevita, y diez más. Los diez subsiguientes no es que sean imprescindibles. No son imprescindibles. No es que sean imprescindibles. Careca los puede reemplazar. Guerrero es irreemplazable. Hay un par de backs ahí también que son irreemplazables. Pero no cumplen la función de Cuevita. Todos los demás son reemplazables. Pero nunca Cuevita. Cuevita genera el gol. Cuevita te abre la puerta del gol. Siempre, siempre. Es por eso que ahora, con miras a Qatar 22, Careca está armando su equipo a partir de Cuevita. Si Maradona se ha comunicado con Cuevita, es porque Maradona entiende el fútbol de esa manera. Independientemente del comportamiento del jugador, que no tiene nada que ver con el fútbol, yo no entiendo por qué le hacen tanto lío con un tema totalmente personal, que no tiene nada que ver con el fútbol. ¡Qué locura, Dios mío! ¿Cómo se pueden mezclar las aguas? ¡Qué locura! La selección de Gareca. Cuevita y 10 más. Me da pena decirlo, pero es así. Yo soy Miguel. Desde South Beach, Florida. Chao regreso con otro video. Adiós, chao, chao.